Es la última vez que me pierdo pensando en Alguien que no me piensa tan bien Dudo que no lo vuelvo a hacer Es la última vez que dejo que se escape el tren Y me quedo solo en el andén Espero que no lo vuelvo a hacer Quédate, oh quédate, oh quédate, oh quédate, oh quédate Oh quédate, oh quédate, oh quédate Tengo las despedidas y las movidas no sé quién Rampada y también en mi rutina y en un papel Para que no quieras alejar, para que no quieras te culparte Cuando te confío por allá, con el todo en el charme Entonces yo quiero que no me echarte Ya no quiero te mancharte Ya te terminé de tacharte Es la última vez que dejo en tu destino Hasta el mejor que de ti no me contigo Y me quedo solo en mi vida Y de mi feliz Y de mi feliz Y de mi feliz Fuera de mi feliz Fuera de mi feliz Aplausos Aplausos